Gracias por escribirme a mi camino a www.hc.b.org Gracias, tenemos amigos que nos envíen un abrazo, una palabra de ánimo, y también nos comparten algunos de esos argumentos fáciles para poder acompañarnos en muchas horas. Estamos presentando por el interacadema de las Hc.b. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan María, y muchas gracias. Gracias, Juan María.